Y de estas dos buenas noticias que nos acaba de dar la arquitecta Isabel Donato, pasamos a hablar con Rubén Molins. Él vino, se compró un terreno acá en Eco Barrio, se construyó una casa y ahora se dedica a construir casas ecológicas. Veamos cómo fue su historia. Bueno, Rubén, contame cómo es eso que de repente de trabajar en la ciudad te viniste a vivir acá y ahora sos constructor de casas ecológicas. Sí, bueno, esto tiene que ver con dejar que la vida vaya fluyendo y que te vaya mostrando que hay otras cosas para hacer. Por ahí trabajé mucho tiempo, 25 años, haciendo diseño de software, que es una forma de hacer arquitectura también. Y en un cambio de vida muy importante apareció la posibilidad de venir aquí a vivir en naturaleza, a hacer mi casa. Y ha venido mucha gente que quiere su casa parecida a lo que hacemos nosotros. Y bueno, ha surgido la posibilidad de hacer casas aquí en el Eco Barrio y asesoramiento de otros proyectos por fuera del Eco Barrio. Está muy interesante y muy divertido también. Bueno, contame un poco cómo se está construyendo esta casa que está subvencionada por el Banco Provincia de Córdoba. Sí, bueno, la técnica constructiva de esta casa es básicamente lo que se conoce como quincha. Es una quincha de una caña, un tipo de bambú que se llama Guaduachacoensis. Fue traída desde Misiones. Es una caña que tiene 10, 12 centímetros de diámetro que para poder hacer el encofrado hundido que se ve aquí en las paredes se hace un proceso que se llama chanqueado. Que básicamente es partir la caña con un hacha de mano y luego abrirla longitudinalmente y queda como una tabla que tiene 7, 8 centímetros de longitud y unos 30 centímetros de ancho. Y con eso se hace el encofrado. Originalmente este sistema constructivo es de zonas templadas por lo cual en los lugares de origen no se lo rellena, queda una capa de aire y después se completa con revestimiento por dentro y por fuera. En este caso, que aquí es un clima bastante más frío, se llena con tierra estabilizada de acuerdo a lo que consta en el pliego. Al tener que rellenar hay que reforzar las estructuras porque el barro es pesado y lo puede llegar a abrir. Y bueno, lo hemos probado, funciona muy bien. Estamos ya en etapa de terminar lo que es mampostería. Esta casa va a tener un techo del tipo Hogan, que es un techo de palos. Y bueno, luego se trabajará revestimientos gruesos y finos y pintura. Dos preguntas. ¿Cómo fijás la caña a la estructura y si esta estructura es antisísmica? Tiene, sí, una estructura sismo resistente de columnas de eucaliptus. Bastante importante. Son columnas de 20 centímetros de diámetro. Hay algunas que tienen 8 metros de altura. Y la caña se fija a las columnas mediante un sistema de alambres agarrados con clavo espiralado que en el momento que se termina de clavar, de llevar a fondo el clavo, queda como una brida continua desde abajo hacia arriba. A esto se le suma una viga portamuros de un encadenado de hormigón armado, bien importante. Y por arriba, a nivel de entrepiso y a nivel de techo, una viga corrida también de madera de eucaliptus, de palo de eucaliptus, también importante. El tema del revoque, estuvimos viendo, ahí me contaste acerca de unas pruebas. La constitución, ¿cuánto dura este revoque? Sí, los revoques en base a tierra son eternos. En cuanto a que hay casas de mucho tiempo de antigüedad, con un buen revoque, tiene un mantenimiento como cualquier casa. Una casa con revoque de cal también tiene mantenimiento. Pero si está bien hecho, tiene una duración muy aceptable, muy razonable, muy parecida a cualquier otro revoque. Lo que hay que trabajar muy bien son las proporciones entre la arena, la arcilla y el pasto, en el caso del revoque grueso, que es lo que aporta los distintos elementos al revestimiento. La arcilla aporta la plasticidad para que se pueda pegar, la arena aporta estructura, y las fibras aportan la posibilidad de la resistencia a tracción. Entonces hay que trabajar con las distintas proporciones de esos tres elementos para lograr una masa que pegue bien y que además no se parte en el momento en que pierda humedad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí.